Si el amor te diera el árbol yo cortaba hasta la rama Y tu boca fuera hierba, yo con ella me hierba Hay una rosa encantada que se da por la ladera Para que adorne tu pecho vida ya cuando me quieras Me hieras cuando te vienes que voy Me hieras cuando te vienes que voy Me hieras cuando te vienes que me besé Siempre tuve mala suerte con el fuego y la morena Pero el día en que tú me quedas se me acabará la cena Tú me tienes muy creído, tus caricias son mis sueños Y no pierdo la estraza de llegar a ser tu dueño Tú me tienes muy creído, tus caricias son mis sueños Tú me tienes muy creído, tus caricias son mis sueños Tú me tienes muy creído, tus caricias son mis sueños Tú me tienes muy creído, tus caricias son mis sueños